No, por lo contrario, igual le pasé un 1% más para atrás. Pero en el porcentaje... Con las dudas, si tengo mucho delantero, dejalo, capaz que eran los discos. No, no, le pasé un poquito para atrás porque estaba bloqueando más que los otros. Adelante. Pero también tenés bastante más porcentaje trasero. Ante la duda lo volvé. Vale. Lo que fuimos un poco con los otros con la carga. ¿Y si no te encargas o lo disto? No, no lo toqué. Y ellos, más cargas que serán. No, no, no. Pasó para acá, doble. Por eso. Doble, doble. Hola, hola. ¿Soy rodeado? Sí, te escucho, Gaby. Bueno, voy a bajar a la bandera. Quedan 3 minutos para que se vea. Una vuelta allí y rotamos el agua a Magá Víker, ¿eh? Sí, sí, tengo preparado para rotar o para cambiar directamente. Son 20 de tanda. Acordate de chequear el freno. Ante la duda es que el freno volvé para adelante. Me pasé de trompa en la 1, che. Hay un tornillo como de 10. Todo esto acá, del punto a la derecha. Ok, ok. Por eso que estuvimos cambiando de butaca. Quedan 16 minutos. 27.3. El cierre fue malísimo, che. El parcial 2 y 3 está bastante bien. Veníte al box. La recta no está faltando. Ok, vea, box. ¿Puedes poner la goma ahora? Sí, Emilio, prefiero poner la goma ahora. Si la aprovechamos, quedan 12 minutos 30 de tanda. Ahí, Arrito, Pernilla, Girolami, Rossi, Schaber. Nosotros en posición 6 a 7 décimas. Entrando, box. Ok, ahí te veo. ¿Algo raro? ¿Algo que notaste aparte del tornillo? No, no. En los ingresos estoy yendo de trompa. Los tránsitos rápidos va bien, apenas de cola. Y no, nada más. Ahí cambiamos las 4. ¿En algún lugar tenés cola? En el tornaje de la hoquilla más lenta de todas, nada más. Y el tránsito de la curva 1. ¿Con el balance del freno te amigaste ahí? ¿O da para ir cambiándolo con encima de...? No, 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 no. Ahí le pasó un cachito más atrás. Bueno, ¿y dar recarga trasera ahora con 4 golas o no? No, no, no. Tengo los parciales de Leo Tarnia. Posición 1. El parcial de cierre es 3026. Nosotros cerramos con 3075. ¿Con el otro es parecido? Sí, sí, muy parecido y mejor lo tuyo. 1571 es el sector 2. 1581 hace Leo. Había hecho 1572. 2939 es el tuyo, el número 3. 2932 hace Leo. En la recta siempre nos hace un poquito y en el cierre está esa diferencia de medio segundo. Vox en semi ahora. Vox, ahí va a tirar cuadros. ¿Comentario, Emi? La vuelta anterior, ¿cuánto había sido? 2697, ahora hiciste 2654. Muy distinto el último parcial. Hiciste 3038, habías hecho antes en la vuelta anterior. 3075. Hiciste que cede el último parcial. Y ahí cerró Facundo, que es el más rápido, hizo 2999. A la mierda.